Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video de PCAndroid. Mi nombre es Andrés y hoy te estaré enseñando cómo puedes ver la pantalla de tu celular Android en tu computadora. Sin utilizar programas en tu computadora, sin utilizar aplicaciones en tu celular, de una manera rápida y sencilla. Comencemos. Bueno, esto se hace normalmente cuando tú quieres hacer una transmisión, cualquiera que sea emotivo, ¿no? Transmisión, o quieras grabar la pantalla por medio de tu computadora, o tal vez quieras utilizarla en tu trabajo, tu celular, y no puedes utilizar el celular, sino te puedes proyectar en la pantalla en tu PC y puedes utilizar tranquilamente. Cualquier que sea el motivo, te lo voy a enseñar. Bueno, el primer paso, como puedes ver, aquí te estoy indicando la pantalla de mi celular, y lo primero que debes hacer es en tu celular, vas a hacer lo siguiente en tu celular. Bien, te recomiendo ver el video hasta el final. Y que lo veas paso a paso y detenidamente para que no tengas ningún problema en hacer. Si te toca repetir, hazlo, sin ningún problema. Pero antes de seguir, antes de seguir, te recomiendo que veas este video que te dejo aquí, el cual te indico ahí por qué tu celular se reinicia. Y te voy a dar algunos motivos y soluciones del por qué para que soluciones ese problema. Así que puedes ver ese video, también lo dejo en la descripción de este video, para que vayas a ver. Claro que después de este video, ¿no? Bueno, una vez que sabes eso, sigamos. A ver, lo que debes hacer es lo siguiente. Ya que estás en tu celular, vas a ir a la parte de ajustes. Voy a entrar a ajustes, mira, aquí estamos. Ahí en ajustes lo que vamos a hacer es bajar hasta el último, donde dice acerca del teléfono. Buscas opción acerca del teléfono, ingresas ahí. Una vez ahí, vas a buscar la opción de dice información de software. En algunos celulares se hace de esta manera, si ingresan otros será de otra forma. Así que debes investigar en el internet cómo ingresar a información de software. Vas y pones en internet cómo ingresar a información de software. En celular tal, pones el modelo de tu celular y listo. Y ahí te dirá cómo. Entonces, una vez aquí, ya ingresa información de software. Y ahí voy a ir a la opción donde dice número de compilación. Voy ahí bajo, busco el número en compilación y ahí está. Y ahí lo que voy a hacer es pulsar siete veces. Escucha, siete veces debes pulsar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, listo. Viste que mi pantalla es en negro porque me está pidiendo el patrón para que se vea la pantalla. Porque esto es como un bloqueo. Entonces, yo cojo así. Y que tú tienes para bloquear la pantalla un código o alguna pendejada. Entonces, tú activala. Si no tienes, pues saldrá directamente. Y ya estará activado las opciones de desarrollador. Eso es lo que activamos ahorita. Salimos de ahí. Y de nuevo, salimos de todo. Y de nuevo entramos a ajustes. En ajustes, ahora bajamos totalmente de nuevo. Y más abajo de donde estaba cerca del teléfono, te va a salir opciones de desarrollador. Ahí pulsamos e ingresamos. Espero que me entiendas. Si no entendiste, igual. Es y mira de nuevo. Una vez hecho, ingresado ahí en opciones de desarrollador, lo que vamos a hacer es bajar hasta donde dice depuración. Mira, aquí está depuración. Ahí dice depuración de UCB. Y vas a pulsar esa opción. Pulsa. Y activas. Una vez hecho eso, activas. Y esto le das en aceptar. Se habrá activado. Ya. Este es el primer paso. Vamos al segundo paso. El segundo paso es conectar. Porque es importante tener conectado el celular a la PC por medio de un cable UCB. Que normalmente yo uso el que cargo el celular. Pero aquí está. O puedes utilizar otro cable. La cuestión es conectarse a la PC. Entonces aquí lo que debo hacer es meterme a la PC. Simplemente le conecto con... Pues ver, ahí está. Listo. Ya estaré conectado en mi PC. Eso debes hacer antes de seguir el siguiente paso. Ahora vamos al siguiente paso. Ahora nos vamos a la computadora para hacer lo siguiente. Listo. Vamos al tercer paso. El tercer paso consiste en... Descargar este archivo que puedes ver aquí. Que se llama Android. Este archivo lo vas a poder encontrar en mi página web. La cual la encontrarás en la descripción de este video. Ingresa a mi página web y descargas este archivo tranquilamente. Es un archivo que nos va a permitir hacer... Activar unos comandos y listo. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez descargado. Te va a salir un comprimido como este. El cual lo vas a poder abrir. Siempre y cuando tengas algún programa para descomprimir. Yo te recomiendo Winrar. Si no conoces Winrar aquí te dejo un video aquí arribita. Te dejo para que veas un video. O en la descripción de este video. Para que puedas utilizar y descargar Winrar. Para que puedas activar y poder abrir este archivo. Descargado Winrar simplemente ya podrás abrir. Ahora vas a abrir el archivo. Te das doble clic. Y se abrirá el comprimido. Esta carpeta que dice Android simplemente la extraes aquí en el escritorio. Y listo. Ya estará en tu escritorio. Cierras esto. Y esta carpeta es la que vamos a utilizar. Este ya no. Vamos por acá. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Atento a estos pasos. Simplemente abres esta carpeta. Y podrás ver aquí unos archivos. Estos archivos no haces nada. Simplemente te vas aquí en esta barra de aquí. Aquí. Y le das un clic. Se va a poner en color azul eso. Simplemente suprimes todo eso. Borras. Y aquí vas a escribir CMD. Escucha bien. CMD. Una vez escrito eso le das Enter. Nada más. Recuerda. Antes de esto. La tu pantalla de tu Android o de tu celular. Aparte de estar conectado. Debe estar activada la pantalla. No debe estar apagada. Sino encendida. Encendida. Entonces la enciendes y la dejas ahí. Y aquí vas a escribir el siguiente comando. Ahí en esa pantalla negra escribes lo siguiente. Escribes A. D. B. Espacio. Y escribes device. O de vices. D. E. P. Pequeña. I. C. E. S. Y le das Enter. Listo. Una vez hecho eso. Se va a comenzar a cargar unos comandos ahí. Que debes esperar. Listo. Y ya estará aceptado. Tu celular aceptaría. Eso quiere decir que tu celular aceptó tranquilamente. Que puedas ingresar a la pantalla de tu celular. Ahora lo que vas a hacer es lo siguiente. Falta hacer poner otro comando. Que es el siguiente. Escribes. C. Es digamos. S. Después la C. Después la R. Después la C. Después la P. Y después la I. Y le das Enter. Listo. Y ahí se abrirá la pantalla de tu celular. Como puedes ver ya se abrió. Una vez abierta la pantalla de tu celular. Ya estará. Activado y todo. Ahora. No cierres esta pantalla de acá negra. No la debes cerrar para nada. Simplemente minimizala. Y ya podrás utilizarla. Y ya podrás utilizarla. Entonces. Es como te digo. No debes cerrarla siempre cuando utilices esta pantalla negra. Porque esta siempre va a aparecer. Pero en este caso la vamos a cerrar ahorita. Solo para hacer el siguiente paso vamos a cerrarla. Cerramos y se cerró. Porque si cierras viste que se cerró automáticamente la pantalla del celular. Ahora. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente. Aquí. Donde está nuestro Android. Voy a cerrar. Salir de aquí. Y voy a ingresar de nuevo. Aquí en Android. En la carpeta que acabamos de descomprimir. Aquí en esta parte de aquí. Vas a hacer. Clic derecho. Donde no hay nada. Aquí en vacío. Le das clic derecho. Le das nuevo. Y te bajas donde dice documento de texto. Pulsas ahí. Y se creará otro archivo que está aquí. Mira. En ese archivo le vas a poner un nombre. Que te va a ayudar. Y te va a permitir a ingresar. Como te digo. Va automáticamente. Dándole doble clic. Vas a ingresar a la pantalla de tu celular. Entonces aquí vas a poner un nombre que te acuerdes. Yo por ejemplo voy a poner. Celular. 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 PC. Eso ya. Una vez escrito el nombre. Cualquier nombre que le hayas cambiado. Le hayas puesto. Ahora ese mismo archivo. Le das doble clic. Para abrir. Aquí. Es un bloc de notas. Aquí lo que vas a hacer es escribir. Lo mismo que escribiste. Los comandos que escribiste en la pantalla negra. Escribiste aquí. ADB. Device. Press Enter. Y otra vez escribiste. S. C. R. C. P. I. Listo. Ahora. Mucha atención en lo que vamos a hacer. Vamos a ver donde dice archivo. Una vez escrito eso. Le damos archivo. Y nos vamos donde dice guardar como. En guardar como. Damos clic aquí. Donde dice celular PC. Damos clic. Y ahí ponemos. Punto. Y va a quedar. Celular PC. Punto. Y lo vamos a guardar con ese nombre. Y se va a crear un. Archivo. Que te va a ayudar a abrir. Automáticamente. La pantalla de tus herramientas. Guardar. Listo. Se habrá creado. Cerramos. Y aquí está. Mira. El archivito que te dije. Ahora. Lo que vas a hacer es darle doble clic. Y verás que automáticamente. Se va a abrir la pantalla. Sin hacer lo que hiciste rápido. Le das doble clic. Se abre la pantalla negra. Y ya se abre. Tu pantalla del celular. Listo. Como te dije. Cerrando este. Se va a abrir. La pantalla celular. Las cierras. Se va a cerrar. Digamos. Listo. Ahora. Lo que vas a hacer. Como ves. Este. Este archivo. Está en la carpeta. Entonces. Para que puedas utilizarla. Desde el escritorio. Con mayor facilidad. Lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Le voy a minimizar un poco. Listo. Aquí está el archivo. Como puedes ver. Aquí está. Y le vamos a dar clic derecho. Y le damos. Nos vamos donde dice. Enviará. Y en enviar. Le ponemos escritorio. Crear. Acceso directo. Le das clic. Y se creará. Mira. Aquí se creó. Un archivo. Ese archivo. Es el mismo que pusiste. Le das cambiar el nombre. Y le voy a quitar. Eso de acceso directo. Que no me gusta. Le borro. Y me dejo ahí. Tal cual. Esta. Este ya puede cerrar. Y ya tendrás este automáticamente. Para abrir la pantalla de tu celular. Le das doble clic. Y se abrirá la pantalla de tu celular. Puedes ver. Ahí está. Eso que se desbloqueó. Mi pantalla. Mira. Ahí está el código. Para poder abrir. ¿Qué tal? Este minimiza. Y ya podrás utilizar. Tranquilamente. Ya. Esto. Como puedes ver. Así de muy sencillo. Aquí. Le voy a indicar. Ahorita le voy a conectar. Para que veas que no hay lag. Ni nada. Aquí mismo. Mira. Voy a grabar la pantalla de celular. Y la vas a poder ver aquí. La otra pantalla. Las dos. Las pantallas. La una aquí. La otra acá. Voy a grabar. Tic. 3, 2, 1. Liste. Grabando está ahí. Y ahí puedo hacer lo que quiera. Y vas a ver que está sin lag. Aquí va a aparecer la pantalla ahorita. Sin lag. Mira aquí. Puedo entrar a Facebook. Ah. YouTube. Al mismo tiempo ingresa. Mira. No hay ningún problema. Puedo bajar. ¿Ves? Como puedes ver. Se va a mover al mismo tiempo en el celular. Igual. Si yo muevo en mi celular. Mira. Dándole el mouse de ahí. Mira. Salgo de ahí. Ingresa en. Yo que sé. En otra página. Igual como me carga. Mira. Igualito. No hay lag. No hay tiempo de tardanza ni nada. Espero que. Te ayude. Te sirva este video. Recuerda que puedes compartir. Y recuerda siempre tener conectado tu celular al cable USB. A la computadora. Listo. Eso es todo. Espero que te sirva este video. Recuerda que puedes compartir. Suscribirte en mi canal. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.